Mauricio González trabajó por tres años y medio como periodista del área de nacionales del Nuevo Diario. Allí se especializó en la cobertura de temas ambientales y climáticos. En diciembre de 2019 fundó su proyecto llamado Revista Naturalista. La Revista Naturalista es una iniciativa de comunicación que pretende divulgar temáticas ambientales, temáticas científicas y climáticas. De hecho, nació hace dos años a raíz de salir del Nuevo Diario. En este caso, busqué a una persona, Octavio Guerrero, que me ayudó con la conformación de la página. Desde entonces hemos estado publicando temas ambientales y científicos. Porque en Nicaragua, aunque no parezca, hay mucha investigación científica con respecto al medio ambiente, a la fauna y la flora. Entonces, lo que se necesita es darle promoción a esos temas con el objetivo de educar a la población. Porque la educación o la falta de educación es uno de los problemas estructurales de los problemas ambientales en Nicaragua. Entonces, la revista tiene dos años y ahí se publican artículos con un enfoque científico, pero que sea fácil para entender a la población. Pero también se abordan otros temas, es decir, cómo puede impactar algunas actividades productivas en el país. Y también explicamos procesos naturales que mucha gente no comprende, como el comportamiento del clima. González mencionó que la sostenibilidad de su plataforma de financiamiento propio es el siguiente reto que se ha planteado. Pero ya pronto vamos a tener más constancia y ahora el siguiente reto es hacerla sostenible la página, ¿verdad? Porque no todo el tiempo vamos a estar como de hobby, por el amor al trabajo. Todas estas iniciativas tienen que hacerse sostenibles en el tiempo. Entonces, esa es la principal meta que tenemos, o que sí que tenemos como equipo de revista naturalista. Para Noticias 12, Helmut Canale.